y manifieste su consentimiento ante Dios y la Iglesia. Don Tico Verde, ¿quiere recibir a Sara como esposa y promete ser de fiel en lo favorable y en lo adverso, con salud o enfermedad, ya sea amada y respetada todos los días de vida? Sí. Sara, ¿quiere recibir a Dico Verde como esposa y promete ser de fiel en lo favorable y en lo adverso, con salud o enfermedad, ya sea amada y respetada todos los días de vida? Sí, quiero. ¡Sí! Que el Señor nos diga este consentimiento que ha manifestado ante la Iglesia y derrabe su bendición sobre ustedes, lo que Dios ha unido, que no nos separe el hombre. El Señor bendiga a estos anillos que se van a entregar el uno al otro en señal de amor y fidelidad. Sara, recibe este anillo en señal de amor y fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bésenle la anillo en señal de amor y fidelidad a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bésenle la anillo. Bésenle la anillo en señal de amor y fidelidad a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bésenle la anillo en señal de amor y fidelidad a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.